¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos esté con todos ustedes. Con tu espíritu. 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 Oremos. Dios. Dios misericordioso y eterno. Dios misericordioso y eterno. Amén. Dios. Dios misericordioso y eterno. Dios misericordioso. Ayala. de los bueyes asó la carne y la entregó al pueblo para que comiera luego se levantó siguió alías y se puso a su servicio palabra de dios tú eres señor el lote de mi heredad protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi dios el señor es el lote de mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano bendice bendecir al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se alegra el corazón se gozan mis mis entrañas y mi carne descansa esperanzada porque no me abandonarás en la región de los muertos ni dejarás a tu fiel ver la corrupción no 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 Su palabra me llenó de paz, jamás yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Inclina mi corazón hacia tus prescripciones y dame la gracia de conocer tu ley. Jesucristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de paz, nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que su hablar sea sí, sí, no, no. No, lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Partamos de una realidad para confrontarla con la palabra del Señor que hemos escuchado en este día, sobre todo con el texto evangélico. Nos hemos vuelto una sociedad mentirosa, falsa, hipócrita. Se nos ha vuelto como deporte, como manía y de hecho lo es, una enfermedad psicológica el estar mintiendo por todo y en cualquier circunstancia. Pareciera como que le huimos a la verdad, como que nos cuesta decir la verdad y no solamente en términos de lo que decimos y expresamos, sino en términos de lo que somos. No solamente no decimos la verdad, sino que no somos veraces, es decir, nuestra vida nos respalda las palabras. Por eso resulta tan oportuno escuchar a Jesús hoy en el marco del Sermón del Monte, que nos está presentando esta propuesta de vida nueva que trae Jesús desde Dios y que Él llama reinado de Dios. Que está transformando el corazón de las personas y está cambiando la historia entera. Que pudiéramos escuchar la recomendación que nos hace hacer varones y mujeres veraces. A ser capaces de decir siempre la verdad que nos hace libres. A no tener que estar poniendo a Dios de testigo de nuestras mentiras, calumnias, murmuraciones, juicios temerarios. Que de nuestros labios solos halgan palabras edificantes, respaldadas por el ejemplo y que por supuesto correspondan a la verdad. Y creo que unido a este tema, hay dos que aparecen insinuados en el texto del Evangelio. El primero, aprender a cumplir nuestros votos al Señor. Miren, la gente ha venido viviendo desde hace algunos años un proceso que pudiéramos llamar de religiosidad y de piedad popular, no siempre apuntalado en el Evangelio. Hablo por ejemplo de las famosas promesas. A la gente le encanta prometerle cosas a Dios, como si Dios tuviera la obligación de corresponder a nuestras promesas con bendiciones y milagros. Llenamos, llenamos los santuarios de promesas o de exvotos que manifiestan que las hemos cumplido. Como si la fe fuera un intercambio, un negocio, un trueque. Señor, me das esto y yo hago esto. Haces esto y yo hago esto. Me haces este milagro y yo voy al santuario de María Auxiliadora, o voy a Girardota, o voy a Buga, o no sé a dónde. Como si uno pudiera intercambiar con Dios las cosas, como si Dios no supiera lo que necesitamos, como si Dios no sondeara el corazón. No podemos sobornar a Dios con nuestra religión. No podemos pretender pagarle a Dios con un rezo o con una práctica de mortificación o sacrificio lo que Dios hace porque así es Él, porque es bueno, porque es misericordioso. Por eso esto de los juramentos o de los votos o de las promesas tendría que estar descartado de nuestra experiencia religiosa. Yo oro porque quiero orar. Yo puedo visitar un santuario como una expresión de mi piedad religiosa. Yo puedo participar de la Eucaristía porque me nace buscar el encuentro con el Señor. Y no para estar pagando promesas que cuando se cumplen, luego nos olvidamos de Dios hasta el momento en que aparezca el siguiente problema. Como si Dios fuera una central de emergencias a la que solo acudimos cuando estamos en apuros. Y lo segundo que yo quiero que pensemos y finalmente es cómo a propósito de esto de la veracidad debemos tener mucho cuidado con lo que se va difundiendo en los medios de comunicación. Con lo que hoy se llaman las fake news, las noticias mentirosas. Todo el mundo cree lo que le llega en su celular. Todo el mundo cree lo que va y viene como ideología, como sistema de pensamiento, como noticia, como información. Estamos plagados de mentiras o de verdades a medias que resulta más peligroso. Miren, por ejemplo, a propósito del COVID, cómo le vamos creyendo a cualquier charlatán que va mandando mensajes y cadenas y vivimos con nuestro celular saturado de recomendaciones, de ideas. Y va apareciendo un médico y una persona y un iluminado diciendo esto es verdad, esto es mentiras. Estamos saturados de información y mentirosa o con verdades a medias. Yo pienso que debemos tener sentido crítico, que tenemos que examinar lo que nos ven, que tenemos que escuchar a quienes desde la ciencia con objetividad nos pueden informar. La verdad no puede estar en crisis. No estamos en el tiempo de lo que llaman algunos la post-verdad. Qué frase tan terrible, la post-verdad. Y si no buscamos la verdad, ¿cómo vamos a vivir en la falsedad y en la mentira? Qué bueno entonces que hagamos caso de la palabra de Jesús, que cuando sea sí, sea un sí, cuando no, un no. Porque todo lo que pasa de ahí, ha dicho Jesús, no viene de Dios, sino del maligno. Por eso los invito a guardar también en sus corazones otra frase del Maestro, muy hermosa, que nos debemos creer. La verdad nos hará libres, así sea. La verdad nos hará libres, así sea. Grupo de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando le agrade a Dios, Padre Todopoderoso. Ese sacrificio para la Ancíclia de su nombre, para nuestro bienes y toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo que te ofrecemos en la memoria de San Antonio de Padua y concédenos, como esperamos, obtener por ellas el auxilio de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno. Pues en los santos que por el reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, por la cual vuelves a llamar a la santidad original a la humanidad y le haces pregustar ya en la tierra los dones reservados para el cielo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos tu gloria diciendo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. El mismo la noche de su pasión tomó pan de la mesa, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo. Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. ¡Aclamen el misterio de la redención! Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dios, dirige tu mirada sobre esta ofrenda, que tú mismo has preparado a tu iglesia, y haz que quienes compartimos este pan y este cáliz, llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios, San José su Esposo, San Antonio de Padua, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que traigas paz y salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, a los demás Obispos, Presbíteros y Diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplica de estas familias, que se conectan con nosotros para la Eucaristía. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre misericordioso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Le damosle al Padre que nos ayude a amar la verdad, a ser personas veraces, a que lo que decimos sea cierto y esté respaldado por nuestra vida. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. En medio de nosotros está Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Con Él en el amor, te déjalo. En el amor de Dios. Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Dulce pañal y celestial comida Gozo y salón de quien te come bien Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Friso en persona nos viene a liberar De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Oremos Acoge Señor los dones de tu pueblo Los que te presentamos en la memoria de San Antonio de Padua Y haz que por la sinceridad del corazón Seamos agradables a ti Por Jesucristo nuestro Señor Mañana celebramos en iglesia la hermosa solemnidad Del cuerpo y de la sangre de Cristo Del Corpus Christi Es volver de nuevo al misterio central de la fe Que es la Eucaristía Y después de haber vivido un largo ayuno eucarístico De que la mayoría del pueblo de Dios No ha podido acercarse a los templos A los lugares sagrados Para participar presencialmente de la Eucaristía Después de que hemos tenido que celebrarla siempre A través de los medios de comunicación Y que no hemos podido comernos El pan eucarístico en la celebración Deberíamos aprovechar esta solemnidad Para de verdad tomar conciencia De lo que es la Eucaristía Para nosotros los católicos Pronto, seguramente Y con todos los cuidados Iremos reabriendo nuestros templos Muchos podrán volver Y comulgar Pero no podremos ser los mismos Tal vez el rito que celebraremos es igual Pero si el corazón no se convierte Si no caemos en la cuenta de lo que hacemos Si no nos vamos a comprometer con el Señor Y con el otro Si nuestra vida no va a ser una Eucaristía permanente No habrá valido la pena todo este encierro Y toda esta privación de la comunión Mañana muchas parroquias sacarán El Santísimo por las calles Muchos hubiésemos querido poder adorarlo También en la custodia O en el sagrario Pero que lindo entender Que la custodia somos nosotros Cuando comulgamos La procesión del corpus Es donde vaya un católico Después de haber comulgado Y la pregunta sería Si por donde vamos Se nos nota el Señor Que hemos recibido El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén En la alegría del Señor Permanezcan en paz Demos gracias a Dios María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción Te traigo Nuevas que nacen de mí En las mañanas Cuando sale el sol Veo tu rostro Cerca del Señor En la estampita Que cuelga en el cuadro De mi habitación Dios te salve María María, María, María Eres pura en el parto María, María Tus manos Sonremos Nuestra fe y la esperanza Madrecita querida Donde aparte de mí Dios te salve María María, María Virgen pura en el parto María, María Tus manos Dios te salve María Vend